Buenas tardes, espero que te hagas un cumpleaños y te mando un saludo grande. Hola Victoria, bueno, sé que estás por cumpleaños, te la pasé muy bien, que se te cumple a todos tus deseos. Un beso grande a los chicos acá de San Valencia. Hola Vicky, feliz cumpleaños, espero que cuando te veas le podamos arreglar el campeonato. Chao, un abrazo. Bueno Victoria, hace 15 años y quería mandarte un feliz cumpleaños, que la pases linda con todos tus seres queridos, tus amigos. Así que bueno, un beso grande de cada parte mía y toda la parte de San Valencia. Bueno Vicky, que tengas muy feliz cumpleaños, que la pases bien con todos tus seres queridos y disfrutados. Ahí está. Bueno Victoria, te deseo un feliz cumpleaños, espero que la pases muy bien. Gracias, que tu familia va a estar acá de San Valencia, muy feliz día. No, Victoria, bueno, te habla al VIP para asolarte por tu cumpleaños. Espero que la pases muy bien acá con tu familia, que te apoyan. Así que nada, te mando un beso a vos y a todos. Bueno Victoria, me vas a estar acá de San Valencia, que la pases linda. Dale. Bueno Victoria, te mando un beso grande. Estamos acá de San Valencia, así que se la acuerda, imagino, a San Valencia, un beso grande. No, no, un beso grande, espero que pase un feliz cumpleaños. Saludos a todos acá. Bueno Vicky, espero que pase un feliz cumpleaños. Les deseamos que pase un feliz día, acá de San Valencia y un beso grande. Que pase, que tengo un beso de 15 años, que la pases linda con todos. Algo, algo fuerte. Victoria, feliz cumpleaños, espero que la pases bien con tu familia, con tus amigos. Y ojalá podamos darte una alegría el fin de semana. Bueno Victoria, feliz cumpleaños acá papá, mamá, te están haciendo el regalo. Seguramente lo debes estar esperando, pasalo lindo, chupate un vino con tus amigas, presenta al novio. Que ninguno se te embarrache de otra cosa, porque siempre que cae mal en la fiesta, ¿viste? Así es bueno, pasenla lindo. Feliz cumpleaños, disfruta el regalo que están haciendo tu padre. Chau, chau.